Con motivo de todo este asalto, porque es lo que ha sido al Valle de los Caídos, como saben, el Gobierno creó una comisión ad hoc para que se ocupara de este asunto, una comisión que, lógicamente, pretendieron hacernos creer que tenía algún tipo de visos de imparcialidad. Y, bueno, la comisión consiste en las personas que vamos a enunciar a continuación y de las que voy a añadir algo al respecto de cada uno, que es lo que les caracteriza. En primer lugar, decir que la presidencia para la coordinación y dirección de los trabajos era del señor Virgilio Zapatero Gómez. Pueden imaginarse que con ese apellido, efectivamente, era del PSOE y fue, además, ministro con anterioridad del Partido Socialista, catedrático de Filosofía del Derecho y es rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Y también, Pedro José González Trevijano Sánchez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional. Bien, a partir de aquí, los vocales son dos miembros del Consejo de Estado, Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón y Amélia Valcárcel Bernardo de Quirós. Sobre Miguel Herrero de Miñón, lo mejor que podemos decir es pasar al siguiente nombre, que es Amélia Valcárcel. Amélia Valcárcel es una destacada feminista, una mujer que ha tenido responsabilidades políticas en la educación de Asturias a mediados de los años 90 y cuya tesis principal y por lo que es más conocida es por defender el derecho al mal, así como suena, con mayúsculas. ¿En qué consiste el derecho al mal? El derecho al mal está relacionado con lo que ella llama el abandono de la dulzura por parte de las mujeres. Las mujeres tienen derecho al mal y deben ejercerlo, según su Nietzscheana Cosmovisión. Siguiente. Tentado de decir Beltán Shaw. Bien, en segundo lugar, Carmen Molinero, que dirige el Centro de Estudios, sobre la época franquista y democrática, el nombre original es en catalán, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una persona de orientación muy, muy a la izquierda. En tercer lugar, Ricardo Viñez, profesor de la Universidad de Barcelona, supuesto experto en la represión franquista. Es antiguo miembro de la organización Bandera Roja, que a su vez era una extisión del PSUC del año 68, si no recuerdo mal. Tenemos también a Francisco Ferrandiz, antropólogo de la Universidad de Extremadura, que ha trabajado en relación con las exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil. Es un personaje situado muy a la izquierda también. Hilario Raguero y Suñer, que es un benedictino catalán de la abadía de Montserrat, que, entre otras cosas, ha solicitado que la Iglesia española pida perdón por su actuación en la Guerra Civil. No me he equivocado. Que la Iglesia española pida perdón por su actuación en la Guerra Civil. Luego también tenemos al señor Manuel Reyes, colaborador del País y del periódico de Cataluña, miembro del CSIC y director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 82 y 86. Este señor, hay que decir que, por lo menos, sí, en este caso, tiene una cierta altura intelectual. Tenemos también a Alicia Altez, estudiosa del republicanismo, opción política con la que ella se identifica abiertamente, profesora de la UNED, y, además, también autodenominada feminista. En fin, son los nombres que ocupaban la lista. Realmente, como pueden comprobar, gente que se dice imparcial y poco comprometida. Alberto, es un honor no formar parte de esa lista, como historiador. Hombre, yo desde luego no he hecho de menos haber pertenecido a semejante comisión, porque es todo ello, como te diría yo, la estrategia del mal, hablando del mal, está ahí. Primero han creado un conflicto donde no lo había, porque si se crea una comisión de expertos es como para resolver algo, un problema. ¿Qué problema había? Ninguno. ¿Había que buscarle una finalidad al Valle de los Caídos? No hacía falta ninguna. Hay un decreto fundacional, hay un decreto del 57 de Franco, donde vuelve a insistir, por cierto, en el tema de la reconciliación, de la reconciliación bajo los brazos pacificadores de la cruz, dice el decreto que firma Franco, y, además, en ese decreto lo que establece es que el Valle de los Caídos tiene que ser y es un monumento a todos los caídos. Lo dice él. Y estos señores, a la vuelta de todos estos años, ¿qué es lo que dicen en su dictamen? Que tiene que ser ese monumento o convertirse en un monumento a todos los caídos. Pero, señores míos, si eso está dicho, escrito, firmado y con rango de ley desde el año 57 por el autor del monumento, ¿a dónde han llegado ustedes? O sea, que expertos, expertos, lo que se dice, expertos. No han cogido ni el decreto del 57. O se fían tanto de la estulticia supuesta de la gente que tiene que recibir esto, que se creen que nadie va a saber esto. Pero, vamos, si es que si comparas el dictamen de la comisión de expertos con el decreto de Franco, dices, hombre, para esto no hace falta ni una comisión de expertos ni tantos meses de trabajo. Cojan ustedes el decreto del 57, que, claro, no lo quieren airear, y ya estaba. Si está dicho ahí. Alberto Pío, Moa apuntaba antes a la cruz como el elemento que les provoca el odio. No vamos a hablar de ese tema, pero lo hablaremos luego. ¿Había alguien del comité de expertos, no me acuerdo quién, que decía que la historia no le interesaba de gran cosa? Sí, la profesora Altez, ¿no? Ella ha dicho públicamente, es historiadora, es profesora de la UNED, que su objetivo no es tanto la historia como las personas. Por tanto, bueno, en un historiador es una declaración sorprendente, cuando menos. ¿Dijo las personas o las personas humanas? No me consta la segunda. Yo como al comité de expertos. Sí, podría dedicarse al cotilleo, que trata de personas, y es lo que hace en realidad, vamos a ser serios. El comité de expertos, yo creo que una persona que admite una comisión de un gobierno que ha llevado al país a la ruina, un gobierno que ha delinquido en muchísimas cosas, que ha mentido de manera sistemática, esa persona ya se descalifica por sí sola. Porque no hay que olvidar otro aspecto. Yo decía al principio que quiénes eran estos, estas personas que tanto acusan y que tanto se erigen en fiscales. ¿Y cómo han hecho en relación con el Valle de los Caídos? Primero, han montado una campaña monstruosa de mentiras, en la que ha colaborado la propia derecha. Es decir, en el propio ABC se le daba pábulo a todas las miserias y tonterías, que si 20.000 presos políticos, que si miles de muertos, en fin, cosas verdaderamente increíbles. Y el que un periódico que pretende ser serio, que sirva a esa propaganda, pues ya indica el grado de indecencia por un lado y de ingenuidad, vamos a llamarla así, por el otro. Es decir, para realizar este hecho, que es un hecho delictivo y es una fechoría, han tenido primero que manipular a la gente y envenenar a la gente. Además, estos señores han estado tratando de hundir el Valle de los Caídos. Es decir, han dejado las obras de reparación, al contrario, han procurado que se deteriorase cada vez más, han inventado aquello del trozo de la pietá que se cayó, que es un clarísimo invento. A continuación, han tratado de destruir la pietá. Es decir, estos señores tienen una mentalidad parecida a la de los talibanes. O sea, los talibanes que destruyeron los budas en Afganistán, su mentalidad es básicamente muy parecida. Ellos creen tener una especie de verdad absoluta, no pueden tolerar una historia que no se conforma a lo que ellos creen y entonces tratan de destruirla. Esto venía también, en fin, lo que dice Orwell, en definitiva, de este tipo de gobiernos, que tratan de destruir la historia porque saben que haciéndose dueños de la historia se hacen dueños también del presente. Porque ha habido quien ha propuesto la voladura... Esa era la idea clave. La idea clave, o sea, esto lo hemos oído a Ian Gibson, lo hemos oído a este Calleja, yo se lo he oído a otras muchas personas, así de manera no oficial. Iñaki Anasagasti. Iñaki Anasagasti, que lo mejor sería destruirlo. Claro, eso sería un escándalo internacional de tal magnitud y además revelaría hasta un punto tan claro su carácter criminal, que lo que han hecho es simplemente tratar de que se deteriore, etcétera, y al final sacar esto y pretender que Franco salga del Valle de los Caídos, porque dicen que no es un caído, o sea, la mentalidad es demencial. Franco no pensaba, por lo que sabemos, ir a ser enterrado allí. Ahora hablaremos de eso, de quien dio la orden. Ya lo pensaba, ya lo hablaremos. Alberto Marcena, ¿el afán por volar el Valle de los Caídos es por la cruz o porque Franco está enterrado ahí? Están relacionadas las dos cosas, claro, pero yo creo que lo de Franco es un tema menor. Desde luego, como decía Pío, evidentemente el gran problema, yo me di cuenta hace años leyendo a estos señores, que el gran problema era la cruz, porque hablan de ella como una presencia opresiva. Lo que se ha librado allí en estos años ha sido una batalla espiritual, mucho más que política, porque el Valle de los Caídos no es tan solo un monumento del franquismo o de un periodo concreto de la historia, el que sea. Es un monumento ante todo religioso. Es una basílica, con el rango de basílica, como veíamos en el documental concedido, por quien puede hacerlo, que es el Papa. Y además es una basílica que cuenta, sobre ella misma, con la cruz más grande del mundo. Es un monumento católico de primera magnitud, con lo cual atacarlo es atacar, ya sabemos a lo que están atacando. ¿Qué tiene que ver Franco en todo esto? Hombre, está enterrado allí, es el autor del monumento, que duda cabe, su imagen queda relacionada con el Valle de los Caídos, lógicamente para siempre. Pero a Franco, yo aprovecho este momento para decir una cosa, se le ha atacado, los que le atacan, los que han puesto todo su empeño en condenar de forma radical el régimen franquista, dentro y fuera de España, en una operación concertada por los socialistas de aquí y los de fuera, en las instituciones, lo que buscaban era condenar un régimen que, vamos a ver, analizándolo, por qué lo encontraban tan abominable, como para compararlo con el nazismo, por ejemplo. No por no democrático, que evidentemente eso no les importa, porque otros regímenes nada democráticos les gustan mucho, sino porque era un régimen que venció al marxismo y que era católico. Y esa clave del catolicismo es lo que está aquí en el Valle. Podríamos hablar también de la enorme gravedad que ha tenido el abandono de la defensa del franquismo por parte de la propia derecha desde la misma transición, porque aquello trae esta situación actual, en la cual ya nadie se atreve a levantar una voz por defender un régimen que tiene aspectos enormemente positivos y del cual ahora lo único que se publica y se habla, pues son no solo los negativos, los inventados. Se ha creado efectivamente, como se viene diciendo aquí, una leyenda negra del franquismo que tiene una trascendencia enorme porque está repercutiendo en nuestro presente y puede hacerlo de forma decisiva en nuestro futuro. Y eso no se ha hecho de forma casual ni tampoco inocente. El Valle de los Caídos ha sido solamente un campo de batalla en el que se estaba librando esa lucha contra lo que quede de la España católica, que es bastante. Hay que decir que estos señores, los socialistas, en general a la izquierda, durante la guerra civil, uno de sus objetivos fundamentales fue no solo destruir la iglesia, sino erradicar la propia memoria de la España cristiana. O sea, hasta las cruces de los cementerios fueron destruidas, fue destruido o atacado o incendiado todo aquello que representase la cultura cristiana, que es la base de la cultura de Occidente, no solo de España, sino de Occidente. Y esa mentalidad permanece en ellos. Entonces, no debemos extrañarnos de estas maniobras, que son maniobras que, claro, no pueden hacerlas tan a las claras y de manera tan brutal como entonces, pero persisten en ellas. Parece que es una obsesión que tienen. Fran Paz, ¿odio a la cruz o odio a Franco? Bueno, yo creo que resulta evidente el odio anticristiano, particularmente anticatólico, y concretamente contra la iglesia que ha desplegado el gobierno de Zapatero durante todos estos años. Me parece que no es desvelar nada, y en este sentido, el ataque al Valle de los Caídos encuentra su incardinación como un elemento más, quizá la guinda de un pastel al que me refería. Pero no podemos obviar una cosa, y es la especificidad del hecho de Franco en el Valle de los Caídos. Indudablemente, el hecho de que se encuentre allí la tumba de Franco, no por decisión del propio Franco, pero en fin, que se encuentre allí la tumba de Franco, le dota de una especificidad particular. Hay un ataque genérico contra la cruz, no cabe la menor de las dudas, pero hay un ensañamiento particular por el hecho de tratarse de la tumba de Franco. Como decía hace un momento Alberto, no le perdonan que Franco, como decía el propio régimen de sí mismo, había sido quien había derrotado al comunismo en los campos de batalla por primera vez, y por tanto, básicamente es lo que no le perdonan. Entonces, sí creo que hay una especificidad en el ataque a Franco al Valle de los Caídos por el hecho de estar Franco enterrado allí. Sí, yo quería decir que el argumento, la argucia que ponen es que Franco derrotó la democracia, la libertad. No hay más que ver lo que era el Frente Popular, que se componía de marxistas, que es la teoría más totalitaria del siglo XX y más sanguinaria, de anarquistas, de golpistas como Azaña o como Companys, que en cuanto perdieron las elecciones se sublevaron contra la propia república. Se componía de separatistas, entre ellos un partido tan extremadamente racista como era el PNV, en fin, esto era el Frente Popular. Y pretender que eso, o con los socialistas, pretender que esos defendían la democracia es una falsificación tan gigantesca, tan chocante, tan bruta, que dices, ¿cómo es posible que se haya mantenido? Pues se mantiene, en gran parte por la cobardía de la derecha a decir lo que realmente ocurrió. La democracia no jugó ningún papel en ninguno de los dos bandos, porque en el bando nacional, la experiencia de la república les había llegado a la conclusión errónea, pero justificable, dadas las circunstancias históricas, de que la democracia en España solo iba a traer la revolución. Que realmente ocurrió así, por una serie de causas que no vamos a entrar en ellas. Pero al final resulta que la democracia actual, una democracia muy defectuosa, pero que existe realmente, viene del franquismo, viene de las circunstancias que creó el franquismo. El franquismo creó una sociedad reconciliada, ya no había los odios que hundieron la república, eso desapareció, creó una sociedad próspera, y creó una sociedad pacífica. La paz que se inauguró con el final de la guerra civil es la que tenemos ahora todavía. Y hay mucha gente empeñada, por lo visto, en negarla, y en negar la legitimidad, la legitimidad democrática, que viene del franquismo, no viene del antifranquismo. El antifranquismo jamás fue democrático. Esa es una cuestión que es necesario aclarar. Sí, yo, apuntando a lo que decían...